Una perfeccionista del trabajo en el gimnasio como Kenny Enríquez, destaca por su bella presencia y es reconocida por su dedicación y talento en todos los lugares que visita. Kenny Enríquez valora mucho las horas de entrenamiento compartidas con su admirada Jackie Nava, quien comentará la pelea junto al Box Azteca Team. Yo creo que siempre aprendes de las personas que te rodean y que mejor que sea una de las mejores peleadoras mexicanas de toda la historia, como lo es Jackie Nava y simplemente tener a Jackie Nava ahora narrando por segunda ocasión mi pelea, motivación como la escribí en redes sociales, va a ser una motivación tremenda porque una de mis ídolos va a estar ahí. Su entrenador Mario Mendoza también prepara a Jackie Nava, además de ser esposo de la princesa azteca. Y obviamente recibiendo consejos de Jackie, aplicándolos con Kenny y todo sea en muy buena armonía, la verdad que es muy buen trabajo. Por su parte, Kenny atrae al público por su sonrisa, buena vibra y sinceridad. Porque siempre estoy tratando de dar más y al momento de que das más, se chiges más y buscas detalles que mejorar y buscas crecer. Su rival, la nipona Chaos Minowa, viene por segunda vez a pelear a nuestro país, pero perdió su vuelo de conexión por una revisión en Estados Unidos. Sin embargo, aún sonríe y se aguanta para no probar la rica comida mexicana. Tras la conferencia de prensa, las boxeadoras cruzan sus miradas en el cara a cara y están listas para el pesaje oficial. Daniel Padilla Bañuelos, Azteca Deportes.